Se llama cumbia de la selva de la candona, totalmente en vivo desde la patrona Suena bonito y dice, y un, dos, y un, dos, tres Cumbia Eso, cumbia de la candona Cumbia Se va a bailar, amigos y amigas La rebelión tropical Rojo y su clan salvaje Y eso Y luego la cumbia De la selva De una candona Ahora sí Que bonito, que bonito Se llama la cumbia de la selva de la candona Suena bonito y dice, y un, dos, y un, dos, tres Ándale ¿Cómo dice? No se mandona 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 Ahí Ahí ¡Ey! ¿Cómo dice? Cumbia Ahí ¿Qué vale bailar? Eso, eso Y échale sabor Y seguimos bailando Y seguimos gozando Y seguimos bailando Con la rebelión tropical Totalmente vivo Para ti Saludando 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 A los amigos A cubia Ajá Sabrosa Alepido De la rebelión Rupical Oye papadre, llegó el mamito Dice, y un, dos, tres Eso Ahí Ringo, ringo, suavecito Suavecito, suavecito Cumbia Ahora Eso, muévelo, 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 muévelo Para allá, para allá La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Cumbia sabrosa Oye papadre, este pianido me lo regaló mi amigo el pulpo Suena bien, bonito, bonito Dice Música 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 Muévelo, muévelo para allá Muévelo para acá Eso, eso Ringo, rico Así, así Y ya se va Cumbia Nos vamos Adiós Cumbia 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 Cumbia